Bueno, Bruno, uno de esos triunfos que se disfruta muchísimo, más por la forma y porque se le ganó muy bien a Brasil. Sí, la verdad que vamos a disfrutar mucho de esto, pero ahora, un poquito porque necesitamos recuperar y pensar en el partido de mañana. ¿Cuál fue la clave para ganar este partido de la forma que se hizo? La defensa, creo que dejamos 57 puntos fue la clave. Y bueno, en ataque creo que circulamos la plata como veníamos haciendo y en el segundo tiempo logramos sacar una ventajita que fue la que nos dio. La victoria. Se te abrió el aro en el último cuarto y eso fue importante para sacar la diferencia final. Sí, más o menos, la verdad que no se abrió mucho, pero lo importante creo que es que pudimos seguir adelante sin necesitar de un jugador que hiciera muchos puntos. Y eso es fundamental con torneo así de largo. Necesitamos un poquito de todo, hoy apareció, así que esperemos que todos los partidos sigan apareciendo, que es fundamental. Y lo otro importante es que el desgaste, si bien fue mucho, no se sintió tanto porque se pudo derrotar hoy el plantel pensando en lo que decía bien y sobre todo pensando en Panamá. Sí, la verdad que votamos bastante, eso fue positivo, el cuerpo técnico está teniendo en cuenta eso, así que mañana hay que fundirse que después viene un día libre. Gracias. 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 Gracias.